Música Música Yuka wakashkamanda, kambazka wakangini, kangwarmi pinyana kushka yuka tayari wangi Música Yuka wakashkamanda, kambazka wakangi mishukunja, maska sindi shukuta charisha, yu yarishku wakangi, chasnami niksandrita malave Música Yuka volumen ishkai Música Música Rulak tantarishan, kambazka wakangini, kambazka wakangi, chasnami niksandrita malave Música Rulak taitu parishan, kambazka wakangi, chasnami niksandrita malave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!